Bienvenidos a un nuevo videotutorial sobre cómo convertir tu casa en un Smart Home. En este vídeo os vamos a explicar de qué manera podéis conectaros a vuestro Open Hub de forma remota, ya que hasta ahora la única forma que teníamos de controlar nuestro Smart Home era desde la red de casa. Conectaos por SSH a la Raspberry Pi porque comenzamos. Si tenéis cierta soltura con las redes y no os dejan miedo términos como router, IPs públicas y privadas, IPs fijas, apertura de puertos, hostname gratuitos, entre otros, podéis configurar vuestro router manualmente para aceptar conexiones externas. Para ello, tendremos que seguir una serie de pasos. El primero es que, si no disponéis de una IP fija, necesitaréis un proveedor de hostnames. Nosotros hemos probado la versión gratuita de no IP y funciona correctamente. Aquí tenéis su página web y, si deseáis crear una nueva cuenta, tenéis que elegir aquí el nombre de vuestro nuevo dominio y pulsar en Syngap. El problema de la versión gratuita de este servicio es que nos obliga a confirmar cada mes que seguimos usando el hostname para que no nos lo eliminen. Después, tenemos que enlazar nuestra IP pública con el hostname que hemos creado y, para ello, podéis mirar si vuestro router es compatible con el servicio de no IP o, en caso contrario, instalar el cliente de no IP en vuestra Raspberry Pi. Aquí os enseño un pequeño manual de la página web redeszone.net. El título del manual es Manual de instalación y configuración para acceder de forma remota. Y haciendo un poco de scroll hasta la mitad de la web, podéis encontrar la sección Instalación de no IP en Raspbian. Tendréis que seguir los pasos que se describen para instalar el cliente en vuestra Raspberry Pi. Tras esto, lo único que nos queda es lo que se conoce como abrir un puerto. Tenemos que decirle a nuestro router que redirija todas las peticiones externas que le lleguen al puerto 8080 hacia el puerto 8080 de la Raspberry Pi donde tenemos instalado OpenHub. Este último paso depende completamente de vuestro router, así que la mejor opción es que busquéis en Google vuestro modelo seguido de OpenPort. Lo más habitual es que este parámetro aparezca como Port Forwarding, Virtual Port, Virtual Server, etc. en las opciones de vuestro router. Como veis, para seguir este método hay que tener unos conocimientos mínimos de redes y abrir totalmente un puerto no es la opción más recomendable desde el punto de vista de la seguridad si no sabéis lo que estáis haciendo. Para solucionar este problema y facilitar la vida a los usuarios no expertos, los desarrolladores de OpenHub han creado un servicio web llamado MyOpenHub. Esta es su página web. Gracias al cual, como se puede ver en el apartado Features, podremos ver nuestro sitemap desde fuera de casa, enviarnos notificaciones push al teléfono, entre otros, de forma muy sencilla. La idea del servicio es la siguiente. Nos creamos una cuenta personal en MyOpenHub y a través de un binding que instalaremos en la Raspberry, nuestro OpenHub quedará vinculado a la cuenta online. Iniciando sesión en el servicio web, tendremos acceso directo a nuestros sitemaps, sin no IP, sin abrir puertos y sin saber nada de redes. En menos de 10 minutos lo tendremos todo listo. Bien, una vez hecha esta pequeña introducción, vamos a ponernos manos a la obra. En la sección Setup and Configuration, aquí, podéis ver un enlace a la documentación para OpenHub 1.8, aquí, hagamos clic en él. De esta entrada de la wiki tenéis que leer con atención los apartados UUID and Secret y el apartado de Installation que está más abajo. En el primero se nos dice que, al instalar el binding, OpenHub generará dos ficheros llamado UUID y Secrets en la carpeta USR Share OpenHub Web Apps Static. El contenido de estos ficheros será muy importante cuando estemos creando nuestra cuenta en MyOpenHub, pero primero vamos a centrarnos en la instalación del binding. Si os fijáis en la nota, aquí, de la sección Installation, veréis que para usar MyOpenHub.org necesitamos la versión 1.8.0-101 de Java, así que vamos a comprobar cuál es la versión que tenemos instalada en nuestra Raspberry Pi. Escribiendo java-version y pulsando Intro en la consola, podemos ver que la versión instalada es la 1.8.0-65, así que nos va a tocar actualizarla. Desgraciadamente, los repositorios oficiales de Raspbian para la Raspberry Pi no tienen una versión más reciente, por lo que hacer un apt-get-upgrade no serviría de nada, pero por suerte en Internet podemos encontrar manuales que nos explican cómo instalar la última versión de Java. En nuestro caso, vamos a seguir los pasos del manual de la web web-upd8, que os muestro a continuación. El manual indica que primero tenemos que convertirnos en root con el comando su-guión, pero nosotros vamos a omitir ese paso y ejecutaremos todos los comandos poniendo sudo por delante. Ejecutamos los dos primeros comandos para añadir el nuevo repositorio. Copiar, pegar, ponemos sudo delante de ti y pulsamos Intro. Segundo comando, copiar, pegar y como veis, nos ha dicho que permiso de negado de negado. Eso es porque no he puesto sudo delante de ti. Ponemos sudo delante de ti ahora sí correctamente y pulsamos Intro. El tercer paso servirá para descargar la llave delante del repositorio. Copiamos el comando, copiar, pegar, nos vamos al inicio, escribimos sudo espacio y pulsamos Intro. Ya está la llave nueva correctamente importada. Con el cuarto actualizaremos los repositorios, el comando de siempre, sudo espacio apt-get espacio, update, Intro, esperamos y con el quinto le diremos al sistema que descargue e instale la última versión de Java 8. Lo vamos dejando copiado, copiar, esperamos a que el paso anterior concluya, un poquito más. Vale, ahora que ha terminado el update, botón derecho, pegar, vamos al inicio, sudo espacio e intro. Nos dirá que tiene que actualizar, le diremos que sí. Ya sabéis que último paso, este último paso puede tardar más o menos dependiendo de vuestra conexión a internet. Así que tranquilidad. Ahora ya ha comenzado a descargar el fichero. Recordad que si en los pasos anteriores os ha salido un mensaje de permiso denegado como el que me ha aparecido a mí, es que no habéis escrito sudo delante del comando. Cuidado con eso. En mi caso no ha pasado, pero os ha podido ocurrir que durante el proceso de instalación os hayan salido un par de pantallas a las que le tendréis que decir que sí para aceptar la licencia de Oracle y continuar con el proceso. Bueno, pues parece que ya lo tenemos todo instalado. Hacemos control L para limpiar la pantalla y para asegurarnos de que todo ha ido correctamente, podemos ver escribiendo java espacio menos versión nuevamente que la versión instalada es superior a la 1.8.0 barra baja 101, ya que en nuestro caso es la 1.8.0.121. Ya estamos listos para volver al manual de instalación del binding. Debido a que el binding es bastante reciente, a día de hoy no se puede instalar con el comando apt-get, por lo que vamos a tener que instalarlo descargando el fichero .har en la carpeta de addons. El enlace al fichero lo podéis conseguir haciendo clic con el botón derecho en Available for Download on Bintray de la sección Installation y seleccionando la opción Copiar dirección de enlace. Botón derecho. Solo nos queda desplazarnos a la carpeta de addons con el comando cd usr share openhub addons y descargar el fichero con sudo espacio wget espacio botón derecho pegar. Pulsamos intro y esperamos a que el fichero se descargue en la carpeta. Si después de escribir ls espacio menos lh intro podemos ver el fichero org.openhub.io.openhubcloud y que termine en .har es que el binding se ha instalado correctamente. Ya estamos más cerca de nuestro objetivo final. ¿Recordáis los ficheros uuid y secret que hemos mencionado antes? Vamos a comprobar si se han creado correctamente ahora que ya hemos instalado el binding. Ejecutamos el comando cd usr share openhub webapps static y hacemos un ls para ver el contenido de la carpeta. Como era de esperar aquí podemos ver ambos secret y uuid. Ahora solo nos queda crearnos la cuenta en myopenhub.org para finalizar el proceso. Abrimos la página principal de myopenhub y hacemos clic en el botón register and login. Como no tenemos ninguna cuenta creada nos vamos a centrar en el formulario de la parte derecha en el que hay que rellenar cuatro campos email, contraseña, uuid y secret. Los dos primeros están claros. Tenéis que elegir la dirección de correo electrónico y contraseña con la que os queréis loguear en myopenhub, que en mi caso serán myopenhub.example.gmail.com y como contraseña myopenhub. Y a raíz de lo que acabamos de ver es fácil adivinar qué es lo que tendremos que poner en los campos uuid y secret. Efectivamente, el contenido de los ficheros que tenemos en nuestra Raspberry Pi. Para ello volvemos al terminal y abrimos el fichero uuid con nano o cat para ver su contenido. escribimos nano uuid, seleccionamos el contenido, lo copiamos y lo pegamos en el campo uuid del formulario. Para el campo secret realizamos el mismo procedimiento. Abrir con nano, copiar y pegar en el formulario. Aceptamos los términos de uso y política de privacidad y pulsamos el botón Register. Para completar el proceso de registro, nos llegará un email de activación a la cuenta de correo con la que nos hayamos registrado. Así que estad atentos a la bandeja de entrada o a la carpeta de spam. Tras un minuto de espera, vemos que el email de MyOpenHub está en la bandeja de entrada. Lo abrimos y después de pulsar el enlace de activación, se nos abrirá la página de MyOpenHub. Podéis ver que la conexión con la Raspberry Pi está offline, aquí en rojo, pero no os preocupéis, es normal. Para que salga online necesitamos reiniciar nuestro Raspberry Pi y a partir de entonces ambos sistemas quedarán emparejados. Nos vamos al terminal de la Raspberry, tecleamos sudo systemctl restart openHub y pulsamos intro. Esperamos un par de minutos a que OpenHub arranque completamente y después de refrescar el navegador podremos ver el mensaje online sobre el fondo verde. Refrescamos el navegador y todo correcto. Aquí podéis ver en online sobre el fondo verde. Si queremos ver nuestro sitemap, lo único que tendremos que hacer, tal y como aparece en la página principal, es abrir la URL en rojo, cambiando la parte YourSitemapName por el nombre de nuestro sitemap, que es default. Copiamos la URL, botón derecho copiar, abrimos una nueva pestaña, botón derecho pegar, suprimimos la parte de YourSitemap y ponemos default. Pulsamos intro y ahí lo tenéis. Tenemos el control de nuestro sitemap desde cualquier lugar del mundo de forma sencilla y segura. Y con esto terminamos el vídeo dedicado al servicio MyOpenHub. Para cualquier pregunta o consulta ya sabéis dónde podéis localizarnos. Un saludo y hasta pronto. ¡Suscríbete!